HCH Policial Muchas gracias, comenzamos con un resumen de lo más importante ocurrido este fin de semana en el centro de Honduras. La Fuerza Nacional Antiextorsión capturó a 9 personas mediante seguimiento y vigilancia acusados de extorsión. Las primeras 5 personas fueron detenidas en la aldea de Lepaterique, quienes responden a los nombres de José Eduardo Macoto Sánchez, Miguel Ángel Manuel Castillo, Cristina Nisi Tobar Martínez, Mateo García Soriano y Nelson Román Hércules, de 40 años de edad. En el barrio Cabaños de la ciudad de Comayagua se dio detención a 4 personas del sexo masculino, quienes responden a los nombres de Miguel Rivera Barrera, José Alexis Martínez Díaz, José Luis Raudales, William Alexander Almendares. Tremenda balacera se suscitó en el campo de fútbol del sector del Carbonal Ajuterique, que dejó como saldo una persona muerta y varios heridos. Estas personas fueron trasladadas de inmediato al hospital Santa Teresa, de esta ciudad de Comayagua, donde lamentablemente uno perdió la vida. Las personas heridas trasladadas al hospital son Marvin Antonio Medina López, de 21 años de edad, Ángel Navarrete, de 20 años, Omar Antonio Reyes, de 25. Todos originarios y residentes en el barrio El Carbonal del municipio de Ajuterique. Según información que se maneja, pues tres individuos llegaron motorizadas al lugar a este campo de entretenimiento y dispararon contra ellos, causándoles heridas, y donde uno de ellos falleció al llegar al hospital Santa Teresa. Esta persona fallecida corresponde al nombre de Gustavo Ariel Ramos, de 21 años de edad. La Policía Preventiva reporta a varias personas detenidas este fin de semana mediante saturaciones y operativos en diferentes barrios y colonias. Tenemos durante las 24 horas un total de 10 personas detenidas por lesiones, homicidios, tentativas de homicidios, por actos de lujurias, entre otros. Entre ellos están cinco horas de captura cumplidas el día de ayer. En la morgue del Hospital General Santa Teresa se tomó nota de una persona que decidió suicidarse. La fallecida respondía en vida al nombre de Nolvia Consuelo, de 39 años, quien era originaria de la colonia Fiallo de esta ciudad. Sus familiares desconocen las causas del por qué tomó esta fatal decisión. En la sala de emergencia del Hospital Santa Teresa se tomó nota del ingreso de dos personas gravemente heridas como resultado de un accidente de tránsito en el Pajonal. Los trasladados fueron registrados con los nombres de María Paola Sierra y César Navarrete. También se mencionó que una tercera persona fue ingresada a una clínica privada. También médicos de turno brindaron atención a varias personas atropelladas y varios ingresos de personas con heridas de arma blanca puñal, a quienes no se detallaron nombres por seguridad. En la morgue comayagüense se tomó nota de un joven de 26 años, reconocido como Cristian Omar González, quien era originario de la colonia San Miguel, y tomó la fatal decisión de suicidarse tomando pastillas para curar frijoles. Según sus familiares, el fallecido días atrás presentaba decaimiento en su estado emocional. En el kilómetro 83 de la carretera CA5 se tomó nota de una persona fallecida en accidente de tránsito tipo atropellamiento. La víctima respondía al nombre de José Renan Hernández García, quien ante la ausencia de familiares fue trasladado a la morgue judicial de la capital. Con el objetivo de retornar la paz y la tranquilidad en el municipio del Rosario, Fusina hace fuerte presencia en el casco urbano y sus aldeas conflictivas. Ya se implementó una fuerza de tarea en lo que es el sector norte de este departamento, específicamente en el municipio de Rosario, donde contamos con un contingente policial, al igual que amigos y compañeros militares, y otras fuerzas que están ya diseminadas en ese lugar con el objeto de prevenir y combatir delitos. En esta zona se han dado muchos hechos delictivos, especialmente homicidios que tienen que ver por venganza, por pleitos de familia. Pero no todo es mala noticia, ya que Comayagua fue sede de la 20 Convención Centroamericana de Iglesias Evangélicas. Tenemos delegaciones de la República de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua y de Ecuador. Tenemos un representante, esta es una fiesta a nivel nacional, pero como la iglesia es a nivel internacional, también nos visitan otras personas de otros lugares. Este es el principal resumen de hechos informativos que se constituyen en noticia este fin de semana en el centro de Honduras. Con el video de Samuel Palomo, compañeros, vamos a retornar con ustedes. Buenos días.